No te dejarán su fiente, que no me enamores como un río No te dejarán su fiente, porque de una nota se divina Y aunque va cambiando es diferente, es el amor, el amor de la gente Por ejemplo, un día me enamoré, ya puedo decir que no me interdicé Pero hoy, me tengo así, muy muy feliz, de buena suerte Y me siento llevarte flores con la ventana, darte un beso cada mañana Tiene que ser, así el amor, con mucho color, dulce y amargo Tiene que ser, así el amor, con mucho color, dulce y amargo ¿Por qué un día me enamoré? Tiene que ser, así el amor, con mucho color, dulce y amargo Tiene que ser, así el amor, con mucho color, dulce y amargo